Hola chavos, el día de hoy les voy a enseñar un video que la verdad me parte el corazón El día de ayer me fui a Jojutla, donde ustedes saben fue uno de los lugares, si no el lugar más afectado por todo el sismo Aquí están viendo más o menos el recorrido que hice para llegar, me fui por la autopista Y llegando de inicio me topé con muchas cosas, antes que nada quiero aclararles unos puntos Quiero primero pedirles que si este video lo pueden reventar a like, sería excelente porque eso ayudaría a difundir este video Y también si pueden compartirlo con sus amigos y familiares que lo pasen por Whatsapp, por cualquier red social, eso sería excelente También quiero decirles que todo lo que este video genere con los anuncios y todas las ganancias se van a ir destinados para donaciones Así que si ven el video lleno de anuncios, es porque todo ese dinero se quiere generar la mayor cantidad para poderse donar después Un punto aclarado eso, vamos a comenzar, ok? Así que bueno, aquí algo que me dio mucha gratificación ver y yo me di mucha cuenta de todo esto Ah, también se me pasó decirles este puntito No voy a decir nada del gobierno ni de cualquier cosa que esté sucediendo Porque si hablo un punto del gobierno, no sé si sabían, pero una norma de YouTube o cualquier cosa es que si hablas como de asuntos políticos Te pueden desmonetizar el video, así que no voy a tocar ningún tema de política Solo voy a decirles lo que viví y mi experiencia Algo que noté es que en los superes, al menos a dos que fui, están totalmente vacíos en la sección de víveres Aquí más o menos pueden ver como yo en el coche, realmente agua ya no hay, latas ya no hay en los superes Es muy entendible y me da mucho gusto que la gente esté tratando de ayudar Y pueden ver, yo llevé jugos, cereales, galletas, comida instantánea Cosas que no sean perecederas porque esos alimentos son los primeros en echarse a perder Así que no pude llevar agua, pero por lo que vi ya hay muchísima agua, así que eso es algo bastante bueno Aquí pueden ver que muchísimo de los alimentos que se pueden comer sin ningún tipo de cocina Porque una sopa no sirve de mucho cuando no tienes ni donde calentar las cosas Es algo que no se puede hacer, así que bueno, ahí pueden ver un poquito mi coche como lo construí Si ustedes quieren donar más o menos este tipo de cosas son las que se pueden y las que están siendo de muchísima ayuda Y bueno, también llevé ropa porque muchísima gente se quedó sin ropa Y bueno, totalmente, todo esto lo llevé a este centro de acopio que entré a Jojutla y lo encontré Y bueno, pasando todo eso, aquí les voy a enseñar un poco de cómo quedó Jojutla La verdad es una tragedia, a mí me parte el corazón ver este municipio de nuestro estado Porque es algo bastante triste, podemos ver aquí una casita, un sitio que había cerca del Palacio Municipal Y el Palacio Municipal quedó totalmente destrozado Al igual que muchas casas, les estoy enseñando de sitios a los que hasta que yo pude acceder Porque después había militares que ya no te dejaban llegar a puntos que están más peligrosos Que si no estás trabajando, si no eres un voluntario que lleves herramienta o cualquier cosa No te dejan pasar por tu propia seguridad y es algo que entiendo totalmente Aquí podemos ver cómo se ve el Palacio Municipal y el Zócalo en cuestión Al lado están también haciendo entrega de víveres y más cosas Pero vean, esto me llamó la atención, esta es una foto aérea de cómo quedó Jojutla O sea, la tierra se partió, se abrió y la verdad que eso es una abertura de muchísimos metros Aquí están viendo fotos de algunas casas de gente que vivía por esta zona y quedó totalmente todo destrozado Aquí estamos viendo también un bar y comercios que se veían que estaban todos destrozados Esta zona no pude acceder porque les digo, está el gobierno que no te deja pasar Y ahorita realmente lo que es más importante es la gente que está yendo a ayudar No más que alguien vaya a documentar, esto es lo más importante Aquí vemos algunos supersitos, algunos comercios Esto es en una avenida que no sé si se partió y está toda la tierra partida Pero la verdad es algo que parte el alma de tristeza Y este video lo hice enfocándome a los pueblitos de Morelos porque no mucha gente se está fijando en ellos Ahorita sí que está llegando mucha ayuda pero no sé, yo quería compartirles la esencia de cómo era la vida en un pueblo Y cómo estas tragedias afectan tanto Y bueno, los que no se cayeron y quedaron bastante afectados ahorita se están demoliendo Aquí pueden ver una clínica que pueden ver que era de radiología y poquito más Y yo estuve filmando todo esto, la verdad es algo que parte el corazón Porque tú ves cómo haces una inversión, o sea, haces un negocio Creas algo, construyes algo, formas algo y lo trabajas Y un día puede llegar un terremoto y te quita todo eso Pero sí, o sea, es que esto es bastante triste Porque es un pueblito, o sea, no es como una gran ciudad Sí, que en la ciudad de México yo sé que estuvo bastante fuerte Y la verdad también me da muchísima tristeza Pero esto es algo que nunca se había visto en un pueblito En serio, o sea, esas cosas nunca pasaban en estas tierras de Morelos Y ahora que haya pasado es algo bastante fuerte Por lo que he visto no es solo Cojutla Bueno, sí es uno de los más afectados Pero hay otros pueblitos más chiquitos con menos difusión Que hay menos gente Y estos pueblitos están siendo totalmente afectados De igual forma, en la descripción si quieren apoyar Les voy a dejar el número de donación O no sé cómo se diga La cuenta de la Cruz Roja Donde si ustedes quieren pueden ayudar Pero la verdad no sé cómo se pueda realizar la ayuda Para los pueblos chiquitos No sé si la Cruz Roja haga como una división Y destine fondos para cada situación y cada lugar Pero bueno, ahí se los voy a dejar de todas formas Si ustedes son de Morelos o de Guerrero Como es el caso mío Pueden irse a este lugar O sea, pueden irse a ayudar a esos pequeños pueblos Llevar sus víveres y cosas Porque no sé cómo se está destinando los víveres Pero yo había visto una publicación de Twitter del Chivas Que iban a llevar a sitios de Morelos sus cosas Y que iban a estar en la terminal hasta el viernes Algo así Así que si ustedes son de la Ciudad de México Y quieren apoyar, infórmense Y si más, si quieren apoyar a los pueblitos de Morelos Que han sido uno de los más grandes afectados Y uno de los que la gente tan... Es que no son pueblitos tan conocidos Entonces yo entiendo que la gente no los conozca Y no sepa lo que está pasando en estos sitios Cuando está sucediendo algo en la capital Que es un lugar grandísimo con habitantes De igual forma, yo he hecho mi donativo Y aparte yo me fui a llevar súper Porque la verdad no sé cómo eran las donaciones Para los pueblitos Pero bueno, les platico Cuando llegué a la entrada de Jojutla Había policías Que ellos te decían Hacia dónde te dirigías Y a qué ibas Yo les dije que iba a ver Y que también iba a checar gente Que conozco de Jojutla Y que iba a llevar víveres y ropa Entonces me dejaron como pasar El primer filtro de seguridad Que está después de pasar el puente Y justo después de pasar el primer filtro Había un centro de acopio Que si tú llevabas víveres o cualquier cosa Tenías que dirigirte ahí Ya no podías yo pasar el segundo filtro Porque los que pasaban ese filtro Era ya la gente que o tenía familiares ahí O estaban en una situación de riesgo O iban a ayudar como a demolición Y a sacar personas Y como yo no traía ni maquinaria Ni mucho menos ese tipo de ropa Me dejaron pasar Pero bueno Ahí tuve que dejar el coche Fui a dejar los víveres y todo eso Más adelante pasé Y había un súper Donde ahí tenían a toda la gente Acumulada Todo tipo de personas heridas Más o menos en el estacionamiento Hicieron Un hospital público Y un lugar donde estaban entregando todo Pero algo que me enteré Es que los víveres Ahorita se están reteniendo No sé la situación Y no me voy a meter más con eso Pero la verdad Es algo que está bastante fuerte Y la gente la verdad Que está necesitando ayuda Un hecho que me partió al alma Que yo lo vi Pero obviamente no lo voy a grabar Es que me topé con una situación Que a unas personas Las estaban velando en casitas Y en la calle Porque ya no tienen casa Y son gente que se quedaron atrapadas Y lamentablemente fallecieron Y es un Es horrible la verdad Es algo que uno nunca desearía que pasara Y mucho menos vivirlo tan cerca Porque es algo bastante fuerte Si se preguntan Yo estoy bien A mí no me pasó absolutamente nada Yo no soy de este lugar Yo viajé hacia este lugar Porque me interesaba saber Cómo se encontraba la gente Pude convivir con la gente Conocí gente que se quedó sin hogares Que se quedó sin casas Que ahorita están lamentablemente En la calle Y no sé qué vaya a ser de estas personas Pero lo que traté Es de ayudar Y yo creo que eso es algo De lo que realmente importa Pero bueno Pudieron ver más o menos Un punto atrás de este video Que todo este edificio Al principio estaba completamente entero Si estaba lastimado Estaba por caerse Pero el sitio estaba entero Y algo que sucedió en este sitio Porque conocí a la gente Que trabajaba en este sitio Es que los equipos Ya al final No importaron Porque ustedes saben Que la gente Es lo más importante En estos sitios de desgracia Y bueno La gente ahora ya se ha quedado Aparte de sin un hogar Se ha quedado sin un trabajo Y es algo lamentable Y de hecho Vean cómo se demuele todo Y no sólo va a ser Este lugar el único Que se va a derrumbar Sino muchas casas Que también conocí gente allá Que me están diciendo Que los van a desalojar Y que se van a quedar Sin un hogar Y tienen niños Es algo lamentable Y demasiado triste Y no sólo fue este lugar He visto muchos lugares Más que están demoliendo Y están tratando De rescatar personas Y aparte Al lado de este sitio Me tocó ver Cómo pasaba Un Jetta Que le había caído Como toda la loza Y el coche estaba Totalmente destrozado Pero aún así Seguía utilizándolo Y más aparte Al lado de este lugar Había unos que estaban Con polines Y apuntaladas Las zonas Porque nada más Están esperando Para desalojar totalmente Y rescatar lo que se pueda Y finalmente Poderlo Pues liberar Y después derrumbar Pero bueno Aquí pueden ver Un poquito Cómo quedó el Zócalo Pero sí Es algo que la verdad Parte el alma Ver cómo está sucediendo Todo esto La verdad que Es algo demasiado frustrante Y más la impotencia Que no puedes hacer nada Porque O sea Contra cualquier cosa Te escondes en tu casa Pero que tu casa Sea la que se esté derrumbando Es algo lamentable Pero de igual forma Comparten este video Con sus amigos Yo la verdad Traté de ir a esos lugares Ya les digo Todo lo que se genere En este video Se va a ir para Todas estas fundaciones Voy a buscar una fundación Que apoya a los pueblitos No sé cómo se administra La verdad No tengo ni la más remota idea De cómo se haga Todo este tipo de situaciones Pero bueno Den like a este video Espero Este video Pueda ayudar en algo No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós